Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. Donde soltamos lo que otros callan, suéltalo aquí. Estamos de regreso en Suéltalo Aquí, transmitiendo en vivo a través de la frecuencia de Radio 13 Digital, Radio 13.com.mx, con un gran compañero, amigo, el periodista, César Hernández. Gracias, Angelica. César, tantas historias que compartir en medio del espectáculo. Porque aparte pueden ser historias, ahora sí que, como dicen siempre en los programas de espectáculos, que lo sabroso está en el comercial. No, no, no hay que platicar lo sabroso para que la gente se entere que ganamos con estar en el comercial contando lo más sabrosito, que el público se entere. Ese es el chiste. Oye, a ver, tú que has investigado todo con el tema de Luis Miguel, ahora en esta segunda edición, ¿qué debería de destapar y serlo fuerte? Porque al final representa dinero. Luis Miguel sabemos todos que tenía fuertes deudas y que el hacer la primera serie, pues destapó en que él nunca iba a hablar de su vida privada y hoy lo hace. Y en la primera temporada de la serie habló mucho de su vida privada y dijo cosas de verdad. Todo, dicen que todo lo que dijo fue real. Fue real, eso es definitivo. Pero ahora en esta segunda sí tiene que decir qué sucedió con su mamá, porque aparte quedó el capítulo final de la primera temporada que llegan los agentes, porque sí, es verdad, Luis Miguel fue con el FBI, fue con la DEA, fue con muchísimo a que le dieran reportes para que encontraran a su mamá. ¿Qué pasa en el capítulo final? Y llegan, aquí están los resultados. Abre el sobre, porque en este momento va a saber qué es lo que sucede con su madre. Ahí terminó. Oye, hay otro rumor, a ver, ¿tú qué opinas? Que llegó aquí también a la redacción y que comentaban que había muerto Marcela Basteri en una orgía en casa de Andrés García. Y eso me lo compartió aquí en su momento Martín Farfán, que un amigo se lo había dicho, porque supuestamente el papá de este amigo estaba en esa fiesta y que había muerto en una piscina ahogada. Dije, oye, eso me parece muy grave. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas estaban ahí? ¿Cuántas se habrían sabido? Y esa situación pues también me parece como descabellada. Pues fíjate, Andrés García ya dio su versión. Y Andrés García, yo en todos esos años que lo he entrevistado, es una persona honesta. Que mira, te saca la pistola y tiene amenazados a gente por todos lados y lo que tú quieras, pero es una gente honesta. Es una gente que dice la verdad, no es un fanfarrón. Y él, su última versión fue muy fuerte. La casa de Las Matas en Madrid, una residencia que compraron en España Las Matas, le estuvo llamando Luisito Rey, Andrés, ven, ven, quiero que conozcas la casa. En el momento que llegan a la casa, en ese momento lo dice Andrés García, yo noté algo raro en el área del jardín. No, ya vámonos, salte, vámonos, ya vente. Y llamaron al vigilante, ya no dejes entrar a nadie, ya es el momento de decir, Luisito Rey. Y dice, casi me saca. Dice, yo siento que ahí, en ese lugar, está enterrada Marcela, después de que la mató Luisito. O sea, ahí mismo Andrés García, también cree que... Él siempre lo creyó y siempre lo supo. Hasta ahora se atrevió a hablar. Después de tantos años. Él cree que la mataron y que está enterrada y está escondida en ese jardín de Las Casas de Las Matas, en Madrid. Es muy terrible esto. Y como dice Luis Miguel, como dice Andrés García, él también percibía ese maltrato, esa tristeza, todo mundo percibía. En la primera vez que vivían en San Jerónimo, que vivían Pepita Gomis, esposa de Héctor Suárez, Andrés García con sus dos hijos, su esposa, una señora americana, todas las vecinas sabían, escuchaban los pleitos entre Luisito Rey y Marcela, escuchaban los golpes, escuchaban las discusiones, era una mujer que salía, era una mujer que estaba triste, una mujer que estaba apagada, una mujer que estaba sufriendo desde que llegó, aún antes de que Luis Miguel empezara a triunfar. ¿Por qué habría soportado todo eso? Por los hijos. Por los hijos. Ahora sí que voy a sonar como lo que callan las mujeres, o la rosa de Guadalupe. Lo que callamos las mujeres. Pero por los hijos, la mujer se sacrifica. Pero al final sus hijos, imagínate qué fuerte que tú como madre das todo por tu hijo, en este caso a Luis Miguel, y él decide quedarse con el papá, sin importar lo que tú como mamá sintieras por él. A Marcela, a Marcela, Luisito Rey la sobajó a lo peor. Oye, la ofreció con el negro durazo. Sí. El negro durazo, que era el jefe de la policía, en el sexenio de López Portillo. Entonces, ahora empiezan a destapar todo eso. Que se la ofreció, que la obligaba a que coqueteara, que la obligaba, bueno, en la serie sale, en la serie sale como, y fue un intento de coqueteo, nada más fue como una pinceladita, pero era parte de algo fuerte. Oye, fíjate que, viendo todo esto que tú investigas, lo que han publicado otros periodistas en sus libros y demás, consideras que el mismo Luis Miguel, sepa el verdadero destino de su madre, y que él haya sido testigo de eso. Yo creo que él lo sabe, y eso es lo que lo tiene atormentado. Eso es el asunto. Ahí está el meollo del asunto, como te decía, en la inestabilidad de Luis Miguel. Pero entonces, yo no creo que haya ido a la FBI, a la Interpol y a todo, cuando él a lo mejor estuvo de testigo de lo que hizo. Eso puede ser una versión, pero vamos a suponer que no fue testigo presencial. Entonces, en lo que sospechaba, porque se sabe, en familia se sabe cuando hay algo raro. Sí. Entonces empezó con sus investigaciones, ya fue creciendo, ya tenía dinero para pagar. Vamos a suponer que hay que darle ese crédito también. Pero también no descarto lo que acabas de decir, Angélica. Es que es una serena. Porque él fue testigo de todo, de todo, de todo. ¿Cómo describirías, para terminar el programa, por un lado, a Luis Rey, y por otro, al sol, que sigue brillando 2019, Luis Miguel? Los dos, yo los definiría como dos talentos impresionantes. Luisito Rey, un estratega, un relaciones públicas, un genio, un manipulador, un, un, bueno, esas estrategias que hacía. Es muy creativo. Es muy creativo. Era un genio, ¿verdad? Dentro de menos, una persona muy inteligente, era genial, en lo que, en lo que a él correspondía, que tenía muchas cosas malas, pero a veces él, era su filosofía, hay que hacer cosas malas, para lograr el triunfo. Lo que acabas de decir, si no existiera Luis Rey, en la vida de Luis Miguel, el sol, apagado. Si tengo que prostituir a mi esposa, si tengo que prostituirme yo mismo, si tengo que robarle a mi mejor amigo, como es Andrés García, lo hago. Bueno, al señor Pascual, el dueño del restaurante de paellas, en México, un español, él le financió viajes, le financió dinero, le prestó, le prestó, y nunca le pagó nada. Entonces él decía, si tengo que acabar con todo, con tal de lograr mi cometido, haré cosas malas. Era una estratega impresionante, y llegó a su fin. ¿Y cuál es su fin? Ahora te voy a definir a Luis Miguel. Ok. Yo creo que uno de los artistas más grandes, a nivel mundial, con un talento impresionante, innato. Sí. O sea, no estudió. Era una gente que nació artista, con ese don que Dios da, en toda la extensión de la palabra, con un gran amor, por la carrera artística, porque hasta el día de hoy, sigue cantando, pero como todos los seres humanos, todos estos fantasmas, que pueden rondar, en nuestras vidas, pues tiene que estarlos capoteando, definitivamente, pero de que están bien, en el lado artístico, es otro genio, Luis Miguel. Pues ojalá encuentre la luz, Luis Miguel. Ojalá. Y es esta habilidad, porque al final del día, es lo que viviste de niño, en tu adolescencia, ahora como adulto, pues no tiene una paz. Sí. ¿Cómo es posible que ahora, lo captan recientemente, con una jovencita, que es más joven, que su propia hija? Sí. ¿Qué sucede con ese tipo de ídolos, porque tenemos muchos ejemplos, de esos ídolos, que acaban de dos formas, o encuentran la paz, o terminan hudidos, en sus mismas drogas, en su mismo alcoholismo, en sus mismos, en sus mismas tristezas, terminan muertos, ¿no? El que está más que vivo, capaz, y guerrero, eres tú César, gracias por venir. muchísimas gracias. Un gusto compartir contigo. No, muchas gracias. Lo queremos, ¿verdad? Usted escriba debajo de este video, si quieren que venga César Hernández, que nos cuente otra de sus historias, porque tiene tanto, yo lo estoy sonzacando, para que escriba un libro, porque tiene tanto que contar, y yo sería tu PR, y difusora de todo esto César, ya está, ya quedaste, públicamente me comprometo, y queda grabado, ya nos vamos, termina el programa, muchas gracias César, un saludo a todos, y nos vemos en una próxima emisión, de Suéltalo Aquí, hasta la próxima, adiós. Gracias por sintonizarnos, en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros, callan, hasta la próxima. Multimedia 7, Multimedia, comunicamos emociones, Multimedia 7, 7, comunicamos emociones, 7,